Entonces estamos en el segundo bloque de APL, Puertas Abiertas, acá con Adolfo Álvarez, el Secretario de Acción Social, Turismo y Deporte de nuestro sindicato. Adolfo, te preguntaba recién cuál es la relación que tiene la FELRA, la Federación de Empleados Legislativos de la República Argentina, con los compañeros deportistas que se anotan en APL para participar de alguna disciplina deportiva de nuestro sindicato. Nosotros todos los años, como ustedes saben, como han participado, generamos un encuentro deportivo de la Federación de Empleados Legislativos que nuclea a todos los APLs de la Argentina. Y ahí se hacen diferentes tipos de disciplinas. Generalmente nosotros nos venimos preparando todo el año para ir en abril siempre a competir en las diferentes provincias. Este año se va a hacer en Tucumán el decimoprimer encuentro deportivo. Claro. Pero entonces nos preparamos también no solo para competir en torneos acá en la Ciudad de Buenos Aires, sino para competir con los compañeros de las provincias. No, no, desde ya. Y cuando vamos queremos ganarle a todos. Claro. Y todos nos quieren ganar a nosotros. Claro. ¿Y cómo nos va con eso? En general venimos siempre entre el primero y el segundo. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Podemos decir. Este año salimos segundo, por ejemplo. Hay deportes diversos, ¿no? Como bochas, voleibás, que hay atletismo, truco, truco. Venimos muy bien en atletismo. ¿Ah, sí? Los empleados del Congreso de la Nación están... Llevamos cualquier cantidad de chicos en atletismo. Y tenemos muy buenos deportistas. Hay compañeros que son de élite. Tenemos un compañero de imprenta que es un compañero que va a dar de hablar en pocos años. Por supuesto. ¿Y cómo es esto de jugar al truco? Porque el truco... No parece una competencia deportiva, ¿no? Claro. Pero el truco es argentino. El truco es argentino, por supuesto. Y si falta el truco no hay... no se puede, no se puede hacer nada que sea argentino y dentro del movimiento obrero. ¿Cómo? Jugamos al truco. Claro, tal cual. ¿Y quién lo organiza? ¿Quién organiza los campeonatos de truco? ¿Quién junta a la gente? Normalmente tiene una supervisión de la federación con la comisión directiva y después cada secretario de deporte de cada provincia es el encargado de llevar la delegación. Nosotros llevamos delegaciones bastante nutridas. Claro, porque somos muchos también, ¿no? Somos muchos. Claro, tal cual. ¿Qué otro deporte se destaca en la Asociación del Personal Legislativo? Donde participa la gente mucho. Mirá, este año estamos trabajando muy bien en volei femenino. Las chicas van terceras en un campeonato, pero con una buena performance. Realmente están trabajando muy bien las chicas. Y en la falra, ¿no? En las olimpiadas, por ejemplo, de este año y las que se hicieron en años anteriores, ¿van todos a un hotel? ¿Todos los compañeros de APL van a un hotel, se alojan ahí? ¿Cómo? Sí. Nosotros generalmente, como somos una delegación muy grande, nos alojamos en dos o tres hoteles. Claro, sí, sí, sí. Pero se alquilan, se reservan muchos hoteles, porque hay provincias, este año estuvimos en Terma de Río Hondo. Llevar mil compañeros de todo el país es complicado la reserva. ¿Y cuántas son las provincias que participan de la felra? No menos, no. De la federación participan todas las provincias. En todas las provincias del país hay una APL. En la Olimpíada tenemos una participación aproximadamente entre 18 y 19 provincias por año. Muy bien, un montón igual. Sí, es mucho. Muchísimo. Es mucho. Teniendo en cuenta que algunas provincias tienen muy pocos trabajadores y traer en todas las disciplinas se complica, más o menos tienen que cerrar la legislatura. Claro, tal cual, porque poca gente. Pero realmente la gente, hay provincias donde cada afiliado se paga su viaje. Por supuesto. Termina un viaje y empiezan a ahorrar para el próximo. Adolfo, en el rugby, después de tronar un partido de rugby, se hace un tercer tiempo. En las Olimpiadas, ¿se hace un tercer tiempo donde se juntan delegaciones de distintas provincias? No, no, no. Todos los días hay un tercer tiempo, porque se come mediodía y noche siempre juntos. Todos juntos, claro. Entonces terminamos al mediodía y se va a comer y están todos juntos. Claro. Este año estuvo muy lindo porque hubo muchas provincias que llevaron compañeros que bailaron, muchos compañeros con conjuntos musicales. Realmente estuvo muy lindo. Hay años que se participa mucho más. Este año fue un año interesante. Sí, sobre todo porque se abrió el espacio de la Ferra a la cultura también, ¿no? Sí, siempre se abre a la cultura. Algunos años se participa más. Este año en Santiago hubo mucha gente que fue a bailar, mucho folclore. Realmente estuvo muy lindo. Muy bien. Te saco de la Ferra y te llevo a alguna actividad que ya se hizo, pero que está bueno hablar un poco de los chicos. Hicieron un campamento en las vacaciones de invierno para los niños. Sí, nosotros también todos los años llevamos a los chicos a Tandil, al rancho de Popi. Este año realmente fue también muy lindo. Estuvo coordinándolo el compañero Silvio Sánchez. Fueron alrededor de 55 chicos, hijos de compañeros. Estuvo muy, muy, muy lindo. Vos pensás que los chicos se van, andan en bote, hacen rappel, hacen todas las actividades de montaña. Yo he ido muchas veces con ellos, no pude hacer nunca nada de lo que hacen ellos. Se descuelgan de una montaña con toda la seguridad y todo, pero no, yo no. Pero es para chicos esto. Sí, bueno, pero lo podemos hacer nosotros. A lo mejor algún día de esto hacemos un campeonato, pero para los grandes. Claro, alguna vez me dijiste que iba a ser un campamento para grandes. Sí. Está buena la idea. El lugar es espectacular. Claro. El lugar es espectacular realmente para ir y hacer algo, con los grandes también. Me gusta, me gusta la idea. Nosotros ahora nos vamos a una breve pausa y después seguimos con Adolfo Álvarez, que nos va a contar qué se viene en APL en su secretaría. ¡Gracias!